Y la pregunta de él es ¿Qué expectaciones tienes para el partido de mañana? Bueno, con ganas de que la gente disfrute de este partido. Jugamos con un equipo que ha ganado la liga aquí, en el Simba, y con ganas de que disfrute la gente de este partido. Jesús responde que esperan que la gente disfruta el partido mañana. Y están esperando a estar jugando los campeones de la Premier League. Y básicamente disfruta el partido, tener un partido hermoso, y que todo el mundo disfruta. El Simba Sports Club aquí en Tanzania es el Simba Sports Club. El Simba Sports Club es un equipo que se encuentra en Missouri, y les gustan a todos. Bueno, he jugado con bastantes jugadores. En el último que estuve con Jaya Toure, un gran compañero. La verdad que son jugadores que han aportado mucho tanto a Sevilla como a Manchester City. La verdad que he disfrutado mucho con ello y he aprendido con ello. Jesús responde que él ha jugado con muchos jugadores de África. Uno de los referentes es Jaya Toure. Él tuvo el placer de jugar con él en Man City y en Seville. Y él aprendió loco con él. Él jugó muy bien con él. Así que sí, él disfruta jugar con él. Él disfrutó con ellos. Y en el caso de los jugadores, 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 los jugadores. Él ha jugado con él como persona y como compañero. Yo he vivido mucho con él y que es Canute y la verdad que su familia ha estado en mi casa hace dos semanas también y es increíble como persona y como jugador. Otro jugador que ha tenido una relación muy buena y ha desarrollado una relación muy buena fue Canute. Y todavía están amigos, todavía están en contacto. Incluso su familia estaba un par de semanas atrás en su casa y tiene muy buenas memorias de ese momento. Me dice que después de volver a Sevilla, después del Man City, subir tu rendimiento y volver de nuevo al equipo nacional. ¿A qué crees que se debe? ¿Que si había sido algo que extrañabas casa? ¿Por qué crees que fue el cambio del bajón que habías tenido en Man City en el nivel que tienes ahora? Bueno, las ganas. Yo creo que seguir trabajando. Después de la última vez fueron cinco años y he seguido trabajando para mí la selección en lo máximo como futbolista y he seguido trabajando para poder estar otra vez. ¿Qué crees que hicimos localmente? ¿Y quieres saber qué haces tú para llevar a tu equipo, para enfocar a tu equipo a tomar la ventaja de otra manera? Bueno, sobre todo ser fuerte. Nosotros también somos un equipo que en casa somos muy fuertes. Venimos aquí para intentar hacer un partido bueno, que disfrute la gente, que haya espectáculos. Y como te digo, lo importante es que disfrutemos y que la gente pueda ver un partido bonito. Jesús repito es que ellos también están muy fuertes y que están muy fuertes en casa. Así que ellos jugan muy bien en casa. Pero realmente lo que quieren hacer es un espectáculo para mañana. Tener un juego increíble y que todos le gustan. Así que es muy importante dar un juego bonito para los fans que vienen aquí para ver el juego. Haliuliza suali Quamba Quamba simba ni team bora Na asa wanamu kua wanachizea numbani Kwa hiyo wamejipangaje kwa juli ya mechi ya kesho Anasema Quamba wenyewe ni kupanya kazi Kama liko sema ni watu wa kazi Kwa hiyo mechi ya kesho Wanachukulia serious Wenyewe kama sevilla Rakini vile vile ni mechi ya urafiki Mechi ya urafiki kati ya timu izombili Kwa hiyo watu waje wa chudie Mechi ya kiwango chari ya juli Kwa hiyo waje wa chudie Kwa hiyo waje wa chudie Mwaje wa chudie Kwa hiyo waje wa chudie